hay una senda que el mundo no conoce hay una muy buenos días estimado y gentil auditorio les saludamos en el nombre de nuestro señor Jesucristo y una vez más estamos aquí para compartirles el mensaje glorioso de nuestro señor Jesucristo Dios bendiga a todos los hermanos que nos están mirando todos los que nos escuchan por este medio que Dios les bendiga grandemente gracias por los que han enviado mensajes y seguimos adelante en este tema muy importante queremos hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia si queremos hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia que quiero decir con esto quiero decir que es muy importante que entendamos que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de la gran tribulación si y quiero aclarar algunas cosas porque algunos piensan que no que no va no va a ocurrir el arrebatamiento que va a pasar por la gran tribulación y eso lo vamos a ver en la bendita palabra de Dios si todos esperamos que Dios les bendiga y este saludamos a a dos chanos a chano y chanin que Dios les bendiga que nos están mirando allá en su casa Dios les bendiga grandemente y que pronto superen la crisis de salud que están pasando con la ayuda de Dios que Dios les bendiga y vamos a escuchar un canto de alabanza y seguimos adelante bendito cordero La bajista hurricanea aumenta el abero de Dios que quites el pecado del mundo Porque cuando yo me recorrible de las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste, que grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor, lloraste por la humanidad, nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado, gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte porque soy de polvo, pero mientras viva te estaré alabando Señor Hasta que muera Qué grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor, lloraste por la humanidad, nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado, gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte porque soy de polvo, pero mientras viva te estaré alabando Señor Hasta que muera Te estaré alabando Señor Hasta que muera Te estaré alabando Señor Hasta que muera Bueno, hemos escuchado este canto de alabanza y ahora vamos a seguir con el estudio de la bendita palabra de Dios Yo sé que hay personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia Y dicen por ejemplo que la palabra rapto no existe No, no existe, pero está la palabra arrebatamiento Que en el caso sería sinónimo de lo mismo Sí, el arrebatamiento Entonces, aquí el problema, ¿cuándo ocurriría el arrebatamiento de la iglesia? La iglesia sería arrebatada, dice en primera de Tesalonicenses Que la iglesia, dice el apóstol Pablo Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros Los que quedamos, seremos arrebatados juntamente Para estar con el Señor en el cielo A recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por eso cuando mencionábamos Acerca de que La venida de Cristo La predicen para el día Dieciocho de septiembre Quiero recordarles algo muy importante El apóstol San Pablo No sabía cuándo Sería el arrebatamiento Nótese que el apóstol San Pablo Indica que él Tenía la idea Que posiblemente él estaría En el arrebatamiento de la iglesia Porque creían Que iba a ocurrir En ese tiempo Y por eso es que El pueblo vendía sus posesiones Y las traían a los pies de los apóstoles Porque pensaban Que Jesucristo iba a venir En esos días Y muy cerca Y por eso vendían sus posesiones Y las traían a los pies de los apóstoles Y Pablo dice Cuando habla en Tesalonicenses Dice Dice que A ver si me Demos en Tesalonicenses Sí Hubo un capítulo Primero de Tesalonicenses Este Cuatro 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 Vamos a ver Observe cómo Pablo Como que se contaba Él En el arrebatamiento De la iglesia Cuatro ¿Leo desde el trece o? No Quince Quince A ver qué dice Por lo cual Decimos Esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos A los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán Primero Pues note cómo se incluye Él ¿Cómo dice? Por lo cual Os decimos esto En palabra del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos A los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de arcángel Con voz de Perdón Con voz de mando Y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Nótese cuidadosamente Porque no les fue revelado Cuando vendría Cristo Cuando sería el arrebatamiento No les fue revelado Y Pablo se incluye Pablo el maestro Los intiles No se le reveló Hoy Se está hablando De que va a ser El 18 de septiembre Pero la Biblia No dice nada Tenemos que estar preparados Siempre Y no dejarnos llevar Por esas profecías Porque cuando ocurra El 18 de septiembre Y no ocurre el arrebatamiento Y no ocurre el arrebatamiento De la iglesia Quedarán catalogados Como falsos profetas ¿Sí? Ese será el calificativo Que da la Biblia A los que piensan Que va a venir Jesucristo En el 18 de septiembre Cuando no ocurra Quedarán calificados Como falsos profetas Entonces Es importante Que tomemos en cuenta Y vemos aquí Como el apóstol Pablo Dice Imagínense Él no sabía El apóstol De los gentiles No lo sabía Dice Porque los que estemos vivos Seremos arrebatados Juntamente con ellos En el aire Él se estaba contando En el arrebatamiento Que posiblemente Se iba a ir En el arrebatamiento ¿Sí? Entonces Él no está de acuerdo En esto Entonces Del día y de la hora Vamos a encontrar Como la Biblia Nos lo dice Luego seguimos ¿Dónde está la lectura Que íbamos a leer? Ah, en este Mateo 24 36 Sí Dice Mateo 24 36 En adelante Dice Pero el día Y la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles De los cielos Sino sólo Mi padre Mas como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Hasta el día En que Noé Entró En el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se lo llevó A todos Así será también La venida Del hijo del hombre Así será La venida Del hijo del hombre ¿Qué estoy diciendo Con esto? Que Parece indicar Y da muy claro Que la iglesia Se va a ir En el arrebatamiento Cuando todas las cosas Estén tranquilas ¿Por qué digo esto? Porque estamos Observando Aquí dice Como en los días De Noé En los días De Noé La gente No andaba corriendo No estaba espantada No buscaban Refugio No, no Estaban tranquilos No pasaba nada El tiempo Iba normal Todo iba La vida Era normal Cuando Noé Entró en el arca Y cuando vino Y cuando vino El diluvio Los sorprendió Porque Estaban muy tranquilos No hubo Persecución No hubo Este Al menos hubieran visto Grandes nubarrones O qué hubiera pasado No, nada Todo iba normal Y nos dice aquí Como en los días De Noé Así será La venida Del Hijo Del Hombre Lo que está dando Entender Que habrá paz Habrá tranquilidad Y que Cuando aparezca O ocurre El arrebatamiento Todos estaremos En paz En tranquilidad En nuestra vida Entonces Como en los días De Noé Ahora Veamos otro caso En Sodoma Y Comorra ¿Verdad? ¿Cómo dice también? ¿En qué es este? Ocarisis Ah, es Lucas 17 Lucas 17, 28 Vamos a observar Estas cosas Lo que estamos diciendo Creemos Que el arrebatamiento De la iglesia Será Antes De la gran Tribulación Veamos Lo que dice Lucas 17, 28 Lucas 17, 28 Oiga usted Lo que dice Lucas 17, 28 Así mismo Como sucedió En los días De Lot Comían Bebían Compraban Vendían Plantaban Edificaban Mas El día En que Lot Salió de Sodoma Llovió del cielo Fuego A subre Y lo destruyó A todos Así será El día En que el Hijo Del Hombre Se manifieste Ahora Porque algunos Dicen que la iglesia Pasará por la gran Tribulación Pero estos versículos La verdad Nos están diciendo Algo muy claro Sodoma y Gomorra Imagínese Cómo estaban Sodoma y Gomorra Cuando querían Violar a los ángeles Que habían llegado Que fueron los que Sacaron A Lot De Sodoma y Gomorra Los ángeles Los hombres Dicen que rodearon La casa De Lot Y querían sacarlo Para violar A los ángeles Que habían llegado De visita Porque los vieron Que llegaron Y estuvieron Toda la noche Tratando De sacarlos De la casa Grandes Y pequeños Dicen que todos Buscando Cómo estaba la vida Estaban sufriendo Estaban En persecución No La vida En Sodoma y Gomorra Iban perfectamente Bien Sin ningún problema Los ángeles Sacan A Lot Al otro día En la mañana Los sacan Y los Sacan de la ciudad Y es entonces Cuando Viene La lluvia De fuego Y azufre ¿Sí? Entonces aquí Jesús está diciendo Como fue en los días De Sodoma Y Gomorra Así será La venida Del Hijo De Hombre Amados hermanos Yo creo que Más claro Como luego se dice Vulgarmente Más claro Ni el agua ¿Sí? Está claro Que la iglesia Se va O Jesucristo Regresará El arrebatamiento Ocurirá Como en los días De Sodoma Y Gomorra A ver Vuelvo así a leer Hermanos De ese versículo Sí Lucas 17 29 Más El día En que Lot Salió de Sodoma Así mismo Como sucedió Dice el 28 Así mismo Como sucedió En los días De Lot Comían Y el 30 Y dice el 30 Así que Pasará la iglesia Por la gran tribulación Aquí no aquí está diciendo que será como en los días de Sodoma y dice muy claro plantaban, vendían, etcétera su vida era normal nadie tenía la menor idea de que fuera a llover fuego y azufre nadie tenía la menor idea todo iba normal y sacan los ángeles sacan a Lot, su mujer y sus dos hijas las sacan de la ciudad muy de mañana, posiblemente a las 5 de la mañana porque cuando Lot se detenía y le decía a los ángeles si he hallado gracia delante de vosotros permítanme llegar a aquella ciudad que está allá y el ángel contestó sí, ya te escuché pero vete rápido porque ya comenzó a rayar el alba así que salieron ellos todavía oscuros en la mañana pero Sodoma y Gomorra estaban muy tranquilos nunca se imaginaban de aquí entendemos que Jesucristo dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Sodoma y Gomorra si comían, bebían quiere decir que cuando Jesucristo venga el arrebatamiento de la iglesia ocurra quiere decir que la vida todavía será normal todavía será la vida normal la gente tranquila entonces dice que así será la venida del Hijo del Hombre todavía estaremos tranquilos en esta tierra cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia no se ve que la iglesia sea arrebatada en medio de la persecución si hablamos de los siete años de tribulación y si como algunos piensan que la iglesia va a pasar la tribulación imagínense entonces al terminar la tribulación ¿cómo estará la gente en el día de la gran tribulación? será algo muy terrible será algo muy espantoso será bueno algo terrible pero les voy a decir algo estamos muy cerca de que ocurre el arrebatamiento de la iglesia porque se comienzan a ver cosas importantes que están pasando entonces vamos a ver entonces fue como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra ¿sí? ahora cuando Jesucristo viene por segunda vez cuando viene por segunda vez su segunda venida el arrebatamiento es una cosa la segunda venida es otra cosa si en el arrebatamiento después de siete años o sea que más bien pasan siete años de la tribulación y cuando pasan esos siete años ahora Jesucristo viene visiblemente todo ojo le verá y lo verán venir en las nubes con la iglesia los santos ángeles porque en esto en Apocalipsis 19 encontramos que Jesucristo celebra las bodas del Cordero ¿dónde? en el cielo es en el cielo y entonces cuando Jesucristo venga a la tierra visiblemente ya ahora cierto a fundar su reino el reino milenial para entonces es entonces cuando estará el anticristo luchando en contra de del pueblo de Israel y cuando vea venir a Jesucristo dice que entonces va va a pelear contra el Cordero y el Cordero lo vencerá es el fin de la gran tribulación cuando Cristo viene a poner los pies pero entonces imagínese la iglesia cuando se va como en los días de Noé todo irá muy tranquilo ¿sí? es muy importante que tomemos esto lo que nos dice la bendita palabra de Dios ahora hay algo que vemos algo que algo que también que no podemos dejar de ver Lucas 17 34 observa lo que dice Lucas 17 34 pero ellos comprenden eso además no Lucas 17 34 17 34 digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado ¿le sigo? dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y dice y él respondiendo y respondiendo les dijeron ¿dónde señor? él les dijo donde estuviese el cuerpo ahí se juntarán también las águilas ahora bien este dos en una cama significa que la vida va normal no andan huyendo no andan escondiéndose dos en una cama dos mujeres moliendo en un molinillo dos hombres en el campo significa que la vida irá normal aquí se ve la tranquilidad que en la gente lo contemplamos ¿dónde? ¿sí? lo contemplamos que están muy tranquilos ¿sí? amén entonces es importante es importante que tomemos en cuenta esto entonces parece que todo va a ir todo va a ir normal y aquí nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia estará la gente tranquila por eso creemos que la iglesia va a ser arrebatada de de la tierra ¿cuándo? antes de que ocurra la gran tribulación Apocalipsis 310 veamos lo que nos dice en Apocalipsis 310 ¿sí? Apocalipsis 310 observe lo que nos dice por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra que maravilloso es algo muy grande la promesa de Dios a la iglesia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero para probar a los moran de la tierra por favor lo puede leer sí por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra para probar a los que moran sobre la tierra en el mundo entero aquí está hablando de la gran tribulación y le está diciendo a la iglesia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba estimados hermanos cuán importante es que nosotros estemos guardando su palabra que estemos guardando sus mandamientos que estemos orando y clamando a dios entonces es este guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero así que entonces por este motivo decimos la iglesia no pasa la tribulación la iglesia se va antes la iglesia se va antes de la tribulación entonces ahora quiero que veamos después del arrebatamiento quiero que veamos Lucas 21 36 a donde la recomendación la recomendación que hay para todos nosotros amados hermanos tenemos que estar orando al señor oigan la fórmula que nos da para librarnos para que ser arrebatados para ser llevados y para librarnos de la gran tribulación que dice Lucas 21 36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre alerta este mandamiento se instituye y hoy he dicho todos nosotros debemos de dedicarnos a orar en todo tiempo todos debemos orar en todo tiempo velar pues orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir es la gran tribulación y de estar en pie delante del hijo de Dios entonces que tenemos que hacer velar y orar para estar escapar de estas cosas ahora les digo una cosa de acuerdo al calendario hebreo estamos razando ya los seis mil años desde que cayó Adán y lleva para acá estamos han de faltar unos tres o cuatro años por ahí para que se llegue al año seis mil el calendario hebreo no tiene dos mil antes de Cristo cuatro mil después de Cristo etc. no ellos tienen el calendario derecho para ellos Cristo no ha venido entonces es el calendario y en el calendario hebreo en el calendario caraíta es de los caraítas ese calendario nos está señalando que estamos terminando los dos mil años después de Cristo ahora que va a ocurrir va a entrar el reino milenial entonces por eso es que tiene que terminar este segundo milenio pero va a terminar con problemas con dificultades posiblemente que usted diga estamos viviendo en el año dos mil veinticuatro pero ese es en el calendario gregoriano es en el calendario romano ese no cuenta en la Biblia el que cuenta es el calendario hebreo usted investigue en el calendario hebreo y es el que cuenta para las profecías bíblicas y dice que estamos llegando al final de los seis mil años y va a entrar el reino milenial por ese motivo vea usted lo que está pasando en Israel esto es muy grave significa que de repente se va a desatar la tercera guerra mundial no es muy posible que surge el anticristo para que ponga la paz si es muy posible que surge el anticristo para que ponga la paz y cuando esto suceda la iglesia habrá sido ya arrebatada al tercer cielo por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta estas cosas van a suceder si entonces lo que está pasando en Israel es muy grave muy delicado amenaza a la tercera guerra mundial si porque se están moviendo las naciones de todas partes y la Biblia menciona que si se unirán para destruir a Israel pero no se les permitirá porque Dios está protegiendo a Israel y nosotros estas cosas que estamos viendo recordemos que Israel se conoce como el reloj de Dios que nos está marcando el tiempo y ya este Israel nunca estará dispuesto a rendirse nunca ha estado dispuesto a aceptar los los acuerdos con los con los paganos sino que Israel se mantiene en la obra de Dios se mantiene honrando a Dios y por tal motivo esta tercera guerra parece que se va a desatar de un momento a otro escuche bien tiene que surgir el anticristo para establecer la paz pero cuando esto ocurra le pregunto donde estará la iglesia es posible que la iglesia ya es igual cielo porque no nos tocará pasar la gran tribulación entonces cuando el anticristo llegue es para poner la paz y dice la biblia que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina sobre ellos cuando la gente del mundo diga ahora si tenemos paz y seguridad vendrá destrucción repentina es importante que usted y yo estemos preparados porque nos vamos en el arrebatamiento si esto está a punto de suceder que sucederá que tiempo nos falta para el arrebatamiento debemos estar muy cerca en el momento que usted menos piense reciba a Jesucristo como salvador el hermano tiene alguna sí claro que sí sabemos que el arrebatamiento pues ya lo leímos ahí en la carta a los tesoronicenses el apóstol Pablo ya él se encontraba pues se nombraba también él en ese acontecimiento desde ya hace más de casi dos mil años más de dos mil años verdad y pues bueno lo seguimos esperando sabemos que ya cada día está cerca y sabemos que ya esto puede venir de un momento a otro y lo más necesitamos estar preparados listos para partir a la presencia del señor los seguimos invitando a que nos sigan viendo todos los jueves a partir de las 10 de la mañana aquí en en Teleradio Cambio Digital en su página de facebook punto com diagonal Cambio Digital TV le damos los números de la oficina aquí en Boca del Río es 2299 229715 con whatsapp también del mismo número y pues también los queremos invitar a que nos sigan escuchando en los sábados y domingos de dos y media tres de la tarde en la XHGM en el 95.3 también para escuchar la palabra de Dios y también comentarles que si tienen alguna pregunta alguna duda de algún tema o quieren algún tema en especial que el hermano nuestro pastor nuestro hermano Gregorio Martínez Guerrero pues les explique sobre algo él con gusto lo hará verdad y le voy a dar su número de celular que es el 285-109-2196 y pues ahora sí que como les decía verdad le repito con gusto él le va a contestar cualquier pregunta cualquier duda bueno pues sería todo hermano que Dios les bendiga y hasta el próximo programa amén amén ayunas